La Expo Educación y Empleo ya se consolida como un evento del año importante para las personas que buscan trabajo y estamos convocando justamente a personas que están en ese camino de búsqueda, que necesitan orientación, que les gustaría conocer cuáles son las empresas locales que por allí tienen búsquedas laborales abiertas a lo largo del año, poder conversar mano a mano, porque eso es lo interesante, cuando uno se pone a buscar trabajo a veces queda como un poco relegado cómo conectarse, cómo contactarse de una manera más personalizada, eso lo van a lograr en la Expo. Van a estar participando empresas locales que, como les decía, van a abrir sus puertas, digamos, de alguna manera en sus stands a que conozcan qué tipo de perfiles y de puestos se necesitan, qué capacitación necesitan para trabajar con ellos, cómo aplicar, dónde mandarlo, cómo ir conectándose con esa empresa. También van a haber instituciones educativas, porque una de las premisas que tiene esta Expo es que la educación apalanca mejores oportunidades de empleo, entonces van a haber universidades, institutos terciarios, centros de formación profesional, de capacitación en oficios, donde van a encontrar ahí toda la variedad y la oferta educativa que los va a ayudar a encontrar mejores oportunidades. Y este año, además, vamos a tener un espacio de charlas, de especialistas, donde van a poder también escuchar de la mano de esos profesionales algunos consejos para la búsqueda de empleo, algunas acciones específicas que podemos hacer para potenciar nuestro talento. Incluso hemos convocado a los alumnos de quinto y sexto año de los secundarios para que puedan recorrerlo, para que evalúen un poco esos próximos pasos. Incluso va a haber un espacio que se llama Laboratorio de Curriculums, donde las personas pueden llevar su currículum en papel o en digital y recibir asesoramiento profesional de gente que trabaja en Recursos Humanos o que estudia ese tipo de carreras, para que podamos mejorar esa herramienta fundamental para ingresar al mundo del trabajo. Pero también hay muchas personas, por ejemplo, por encima de los 45 años que están en reediciones de su vida laboral o renovando o revitalizando lo que hacen. Entonces también van a poder encontrar algo de valor ahí. ¿Dónde se va a estar realizando la expo y en qué horario? Esto es en el Fioravanti Ruggeri, el viernes 13 de septiembre, de 10 a 19 horas.